Bueno, la etapa se llama, le llamamos puerperio y tiene que ver con desde que el bebé nace, bueno hasta más o menos dos años, que es lo que dura la etapa en que el bebé está muy conectado emocionalmente con la mamá y donde lo que vive la mamá le pasa a los hijos y los mismos hijos son muchas veces el espejo de lo que nos está pasando. Muchas veces el bebé llora, llora, llora y una termina colapsando en llanto y es donde el bebé deja de llorar y pasamos a llorar nosotras y era lo que más necesitábamos. Entonces es la etapa esa, el puerperio es esto, es después de que nace el bebé hasta más o menos los dos años. ¿Cuáles son esas emociones o esos sentimientos que uno cuando charla con otras mamás son recurrentes a la hora de hablar de este tema en particular? Bueno, sobre todo siempre es la culpa, digamos, la culpa por un montón de cosas, porque no sé si esto está bien, si esto está mal, si cuánto tiempo tengo que pasar con el bebé, si en realidad tengo ganas de irme un rato porque no aguanto más, si eso está bien, eso genera culpa un montón de veces, tengo que volver a trabajar, también me genera culpa o estoy desatendiendo capaz que a los otros hijos. Hay un montón de cosas que en el rol de madre muchas veces uno empieza a sentir culpa o porque tengo la casa desordenada o porque en realidad me dedico a ordenar la casa y no me dedico al hijo. Hay un montón de cuestiones que por ahí tienen que ver con estructuras mentales de quién voy a ser como madre que muchas veces terminan como colapsando con la realidad de que no llega un montón de cuestiones. Y bueno, ahí es donde empieza la culpa, la tristeza, me deprimo, no sé con quién hablarlo. Muchas veces toda esa parte por ahí un poco más negativa, por así decirlo, de la maternidad, genera culpa y nadie las dice y por ahí no se animan a hablarlo, a decirlo, porque no está bien, digamos, no está bien visto, como que vos tenés que estar contenta porque tuviste un bebé, porque tenés un hijo, porque estás sano. Entonces no podés estar mal, tenés que estar feliz y en realidad por ahí hay un montón de cuestiones y más, todavía se suma lo hormonal, que se está acomodando el cuerpo después de haber tenido a tu bebé, se vuelve todo a su lugar y suma lo hormonal también. Entonces hay momentos en los que uno no sabe con quién hablar y bueno, es la idea de generar espacios nuevos para hablar como en círculo con otras mamás. Exacto. Influye mucho esto de la concepción que tenemos de ser madres, de lo que heredamos de nuestras madres, de nuestras abuelas, que por ahí también en las nuevas generaciones hay miradas que van cambiando sobre esto, ¿no? Sí, la idea que uno fue como heredando, ya sea de la abuela y de la abuela pasó a la madre y de la madre ahí fue donde lo vimos, influye un montón porque por ahí uno viendo a lo que era la madre es el ejemplo de lo que ellas hicieron y es lo que por ahí se espera de una como mamá. Bueno, yo ahora capaz que o a veces hasta, bueno, mi mamá hizo tal cosa, no me gustó, quiero hacer totalmente lo contrario, pero sigue siendo una base, digamos, la madre de una, de lo que quiero hacer y de lo que no quiero hacer. Pero uno se va estructurando a partir de lo que vio con su propia madre y con su abuela también. Sí, muchas cosas se heredan de maneras de ser o de hacer las cosas, de lo que se debe, de lo que se espera. Y a nivel cultural hoy también hay mucho, de que, bueno, no, hay que tenerlo más aúpa o hay que, no sé, hay que ponerlo en la cama porque es como brindarle más amor y en realidad yo no quiero, la otra sí. Hay muchas como teorías encontradas y donde una a veces termina como muy aturdida también. ¿Lo vive de la misma manera esta etapa del puerperio la mamá que es primeriza, la mamá que ya tiene, digamos, varios hijos? Y es distinto porque cuando es el primer hijo es toda la atención a uno solo y estás ahí con ese y como experimentando también todo lo nuevo. Cuando ya tenés otros hijos es, bueno, ya el segundo, el tercero, ya la experiencia es distinta, tenés la experiencia del primero, hay cosas con las que te sentís más segura, pero sigue siendo movilizante porque ahora se suma un nuevo integrante a la familia y muchas veces eso desestructura un poco las ideas y decir, bueno, con este nene también las cosas son diferentes porque un hijo no es igual al otro. Entonces, son etapas que son parecidas, pero hay cosas por ahí un poco distintas. Exacto. ¿Existe la depresión postparto? Sí, existe la depresión postparto, muchas mujeres pasan por depresión postparto de estar mal, tristes. Yo creo que la real depresión, no sé si llega a real depresión, creo que tiene que ver mucho con angustias, con la gran angustia de muchas veces las mujeres sentirse solas, de no saber con quién hablar, que sobre todo esta parte, digamos, que me siento colapsada o no sé para dónde salir corriendo, muchas veces quiero dejar a el nene un ratito y salir a dar una vuelta y me genera culpa y eso no sé cómo decirlo. Entonces, todo eso uno la va cargando y termina como con una angustia importante. Exacto. En esto que vemos que las generaciones, digamos, van cambiando, está la mamá que obviamente trabaja, a diferencia de otras generaciones donde las abuelas a lo mejor se quedaban en nuestra casa. La mamá que sale a trabajar, ¿y está mal que la mamá esté deseando volver a su trabajo, a su profesión? Porque ya han pasado unos meses y ve que toda esta monotonía, digamos, más allá de que el amor siempre está para nuestros hijos, pero la sobrepasa y quiere volver a su rutina. No, eso está bien, digamos, porque más allá de que uno es madre y hay una etapa en la vida en que uno es madre, también antes es mujer y es persona y nos pasan cosas y tenemos profesión o trabajo que nos gusta. Y eso está buenísimo, vamos, que uno pueda y quiere retomar su vida habitual, que ya no va a ser igual, pero que pueda retomar y que la culpa la deje el tacho de la basura antes de salir, está buenísimo, porque la verdad que sí, es lindo retomar y volver a trabajar y sentirse plena también el trabajo, porque además durante el trabajo también uno extraña a los hijos y tiene como más ganas de volver también a verlos. Sí, está bien, y no tiene que ver con desamor o con que no, no lo quiero y lo quiero dejar. No, tiene que ver con seguir con la vida de una y tener ganas de retomar también. Está bueno. ¿De qué manera puede ayudar el entorno a que a esta etapa del puerperio se pase de otra manera? Yo creo que la idea es que el entorno esté para escuchar, para escuchar sin juzgar, porque muchas veces uno escucha pero está el que viene y opina y te dice y te mete un poco más de juicio y de culpa que lo que realmente es bueno, digamos. Entonces me parece que el entorno está bueno para colaborar en tareas que necesites, que te ayuden, en limpiar un plato, en lavar un piso, lo que sea, y que además estén para la oreja, para escuchar sin juzgar. Eso es muy bueno. Y hablamos de esa mamá que por ahí quiere volver al trabajo, pero también está esa mamá que no quiere volver al trabajo, que quiere seguir quedándose. Y acá hay una cuestión también que tiene que ver con los derechos laborales, dentro de lo laboral, con los derechos que tiene la mujer. ¿Puede decidir esa mamá extender un poco más ese tiempo que quiere quedarse con su bebé? Sí, yo creo que todo es charlable dentro de la pareja y la familia, digamos. Porque también está bueno que yo pueda integrar a este varón que diga, bueno, a ver, ¿qué acordamos como pareja? ¿Qué puedo hacer? Yo tengo ganas de quedarme, ¿cómo podemos hacer? Hoy lo económico influye un montón. Entonces el poder ver y buscarle la vuelta para decir, bueno, si yo deseo realmente, y es como pareja o como familia, decimos, bueno, no, es preferible que mamá se quede y que, bueno, papá se vaya a trabajar, como sea, también está bueno charlarlo, hablarlo, ver qué posibilidades hay dentro del trabajo, de poder extender un poco más. Sí, todo yo creo que es dialogable. Cuando ya dentro del trabajo no podés, bueno, lo hablamos en pareja y como familia, a ver cuáles van a ser los nuevos planes. Evangelina, para finalizar, sabemos, y vos lo dijiste durante la nota, que nada mejor que sentarse con otras mujeres a charlar de estas cosas o con otras personas que han pasado por la misma experiencia. Y ustedes en eso, bueno, tienen una propuesta muy interesante que ya vienen desarrollando desde hace tiempo, que son los círculos de mujeres. Y en este en particular, contanos cuándo se va a hacer, en qué horario, con esta temática. Sí, el círculo de esta vez, bueno, tiene que ver con el puerperio, con encontrarnos con otras madres que están pasando por la misma situación, para, bueno, esto de compartir experiencias, vivencias, que nos podamos charlar y abrir sin juzgarnos las unas a las otras y estamos todas en el mismo nivel, en el mismo lugar y compartir. Esto lo vamos a hacer el viernes 13 de septiembre a las 14 horas, más o menos es entre las 14 y las 16, en 25 de mayo 4.34. El cupo es limitado porque el lugar no es muy grande y la idea es que no sea un grupo grande como para poder también sentirse uno cómoda y en confianza, como para poder hablar, porque cuando los grupos son muy grandes, por ahí uno no se anima mucho a contar. Entonces la idea es que sea un grupo reducido para que podamos también sentirnos cómodas y poder compartir entre todas. ¡Gracias!